Ander Larumbe Anderson. Si os dais cuenta, los dos apellidos dicen que es origen vasco y también origen escocés. Así me lo han dicho, 38 años. Ander, Arracha al León. Arracha al León, Larumbe, con una R. Larumbe, muy bien dicho. Larumbe Anderson, ¿verdad? Correcto. ¿Tú eres uno de esos que tiene derecho a dar el voto o no, Ander? ¿Dónde estás? No, porque yo no soy residente en Escocia. Aunque estoy aquí ahora, no soy residente y, por lo tanto, no. Hay que estar viviendo aquí. Sí, sí. Tú vives en Pamplona, me están diciendo. Sí, en Iruña, sí. Oye, como aquí también has generado cierto debate el hecho de que un vasco, por ejemplo, que esté empadronado allí y que lleva seis meses en Escocia pueda votar y alguien como tú, por ejemplo, que no estés empadronado no puedas votar, ¿a ti eso te fastidia? ¿Te parece mal? No, no porque de alguna manera había que definir la circunscripción electoral. Eso ha sido el resultado de la negociación entre el gobierno escocés y el gobierno británico. La circunscripción electoral es la misma que la de las elecciones autonómicas aquí en Escocia y, bueno, de alguna manera había que hacerlo. Si no, la verdad es que se metería en un berenjenal muy difícil de solucionar, porque el medio millón de personas nacidas en Inglaterra que viven aquí hubieran podido votar sí o no. Los 800.000 escoceses que viven en otras partes de Inglaterra o en Gales o en Norte de Islanda o en Australia, ¿me explico? Sí. A mí me parece que es una solución que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero que es de sentido común. La gente que vive y trabaja aquí es la que vota. Ander, me estás hablando desde Edimburgo. Sí. Claro, te has trasladado, me dicen que te has trasladado con un familiar. ¿Por qué has ido en una fecha como la de hoy? Ah, bueno, mi madre ha venido aquí porque quería estar en este día histórico para su país y para el mundo, en realidad, ¿verdad? Para toda Europa y para el mundo. Así que sí, estamos varios aquí de la familia. Ander, si pudieses votar, ¿cuál sería tu opción? El voto secreto, Claudio. Ander, pero como no vas a votar... Mira, yo estoy convencido de que Escocia tiene todo lo que hace falta para ser un país independiente, exitoso. Pienso que es un... digamos, es políticamente diferente, aparte de la identidad, que ha sido una cuestión menor en este referéndum. Es un país políticamente diferente al resto del Reino Unido, principalmente Inglaterra. Tiene los medios, tiene el talento, tiene la educación y pienso que tiene las ganas de ser un país independiente con éxito. Al final, a lo que se reduce esto es, después de toda la economía, de cuánto petróleo queda y todo eso, si la ciudadanía escocesa, si los hombres y las mujeres, los jóvenes, las jóvenes de Escocia, creen en ellos y ellas mismas y en sus conciudadanos para gestionar sus asuntos. Mejor, peor, se entiende que a ser posible mejor, pero en ellos mismos. Y yo estoy convencido de que tienen esa capacidad, tenemos esa capacidad, me voy a apuntar en este caso, porque yo me siento escocés, tanto como navarro y como vasco, ¿verdad? Entonces, a mí no me cabe ninguna duda de que puede ser un país independiente, exitoso y de que, de hecho, les puede ir mejor. Ander, pues ya no hace falta que me contestes, ¿cuál va a ser tu voto? Ya, cada uno que piense, después de escuchar lo que has dicho. Ander, es que ricasco besar cada vez, muchas gracias. Venga, ánimo. Bye, es que ricasco.